Yo creo que tenemos que hablar de futuro y presente, porque se inauguró un parque solar de vanguardia en la provincia de San Luis. Esto queda ubicado en la calera, a 72 kilómetros de la capital, creado gracias a la alianza de empresas como Cementos, Avellaneda S.A. y la compañía de servicios de generación eléctrica o de generación de energía, industrias, Juan F. Seco. Vamos a hablar con Sebastián Heller, director de Asuntos Corporativos y Legales de Cementos, Avellaneda. Muy buenas tardes, Sebastián Lamelga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa por allí. Gracias por atendernos y contanos un poco de esta inauguración de este parque solar fotovoltaico, qué características tiene y qué potencia tiene. Bien, bueno, un poco como vos decías, sí, este es un parque que está instalado en nuestra planta San Luis. Nosotros en Cementos, Avellaneda, tenemos dos plantas fabricantes de cemento, una en Olavarría, en Provincia de Buenos Aires, y otra en San Luis, allí en la calera. Este es un parque que se instaló en un predio de 49 hectáreas aproximadamente, parte del predio donde está instalada nuestra planta. Como vos comentabas, es producto de una alianza que hicimos en su momento con Conseco, una compañía argentina con más de 80 años de historia que nos pudo dar todo su know-how y su experiencia en temas de generación eléctrica. Y bueno, revistió una inversión del orden de los 25 millones de dólares, está conformado por más de 46.000 paneles bifaciales de generación de energía eléctrica fotovoltaica, con una capacidad de 22 megas. Esto, para que nos hagamos una idea, la idea del parque es abastecer de energía renovable a nuestra planta, funcionando más o menos en un año promedio, va a estar abasteciendo en torno del 55% de la demanda de la energía eléctrica de nuestra planta. Eso para alimentar la energía de la planta y facilitarles una disminución de compra de energía, por decirlo de alguna manera. Pero también, ¿cuánto evita de emisiones a la atmósfera? Bueno, es un punto muy importante que señalás, Pablo. De hecho, para nosotros es el gran punto, el gran hito, porque estamos trabajando muy fuerte en la descarbonización de todo el ciclo de vida de nuestros productos. Y este parque funcionando va a evitar emitir a la atmósfera en torno de 22.600 toneladas de CO2 equivalente al año. Para que nos hagamos una idea, siempre es bueno ponerlo a veces en otras dimensiones. Esto equivale aproximadamente a 300.000 árboles absorbiendo CO2 durante todo un año. Realmente es muy fuerte en lo que son las emisiones de alcance 2. Nosotros, en nuestro proceso, tenemos emisiones directas en nuestra planta. Estos serían las emisiones indirectas o de alcance 2 de generación de energía eléctrica. Y es muy, muy importante, ¿no? Somos una industria que utiliza mucha energía eléctrica dentro de su proceso productivo. Justamente, al utilizar mucha energía eléctrica, cumplir con el objetivo de abastecer el 55% de la demanda eléctrica es un muy buen número. La pregunta es, ¿cuándo podrían llegar al 100%? Si tienen previsto, porque me imagino que esta inversión no ha sido muy chica, ¿no? No, no, no. Esta inversión, yo creo que te lo comentaba, del entorno a, más o menos en el entorno, de los 25 millones de dólares. Nosotros tenemos, y venimos trabajando desde hace muchos años, alineados con los grupos accionistas de los que somos parte, un roadmap de sostenibilidad. Nuestro objetivo, digamos, tenemos objetivos al 2030 y al 2050 también, muy desafiantes. Estamos trabajando actualmente en otro proyecto. Este, como comentábamos, es para nuestra planta de San Luis, pero estamos actualmente trabajando en otro proyecto para nuestra planta de Olavarría. En ese caso sería un parque eólico, allí en la provincia de Buenos Aires, en esa zona hay un buen recurso eólico. Y todavía es un proyecto, tenemos que trabajar durante todo este año para hacerlo realidad y para ver si efectivamente, desde el punto de vista técnico y económico, es viable, y si logramos, que estamos muy entusiasmados y comprometidos, conseguir, digamos, viabilizar este proyecto, ese proyecto, la dimensión de ese proyecto, alcanzaría para abastecer el 100% de nuestra planta de Olavarría y completar lo que nos falta aquí en nuestra planta de San Luis. Con lo cual, con este otro proyecto, estaríamos ya en el 100% de energía renovable autogenerada en nuestros propios predios, que eso es un diferencial muy importante. No es una energía comprada en el mater a un generador. Sebastián, si estamos hablando de que esto fue de una inversión de, tengo el número por ahí, 25 millones, ¿no? De dólares. Sí, así es. ¿Cuánto significa la inversión de un parque eólico, entendiendo que equiparan consumo contra producción, estarían en cero, es más, estarían en una posición muy ventajosa, entendiendo que pueden ser un ícono dentro de la industria cementera, ¿no? Sí, a ver, la inversión, no te quiero mentir, no quiero dar un número en el aire, de hecho todavía no tenemos valores, así que sería un poco precipitado darte un valor. Sí, como todos sabemos, la inversión en energía eólica es mucho más grande que energía solar, la infraestructura, digamos, que se necesita, es completamente distinta, y es una inversión de otra escala, ¿no? Aparte estamos pensando, para que te hagas una idea, el parque solar que inauguramos tiene una capacidad de 22 megas y en el proyecto eólico que estamos pensando tendría una capacidad del entorno a los 65 megas, con lo cual sería un proyecto mucho más grande, claro, y con una tecnología también mucho más cara, con lo cual hoy no me puedo aventurar a darte un número porque es en parte en lo que estamos trabajando, pero es una inversión todavía mucho más importante, sí, sí. Lo importante es apostar a la sustentabilidad, ¿no?, con esta inversión, con tecnologías modernas, y entender que no solo es un beneficio desde la eficiencia energética, sino es un beneficio a políticas de descarbonización, que en esa línea está yendo la mayoría de la industria, y está muy bueno que ustedes lo posicionen en la industria cementera, ¿no?, como pioneros. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Creo que es un desafío que tenemos como sociedad, sin ninguna duda, para mitigar los efectos del cambio climático. Nosotros como empresa y en la industria en la que participamos, venimos trabajando ya hace muchos años en este sentido. A nivel global, te podría decir, como industria, la industria del cemento fue una de las primeras industrias en emitir una hoja de ruta pública con compromisos concretos en línea de ir bajando las emisiones de CO2, ir descarbonizando todo su proceso. Y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido, ¿no?, muy fuerte. Esto es una parte dentro de lo que es el eje, digamos, de las energías, intentar ir migrando a energías renovables. Y después tenemos otros desafíos también muy importantes, ya más vinculados al corazón de nuestro negocio, que no va de la mano de la energía eléctrica, sino de la energía térmica, ¿no?, en ir, digamos, migrando de combustibles tradicionales, combustibles fósiles, a combustibles alternativos. Esto ya en nuestro proceso de producción de cemento, en lo que es el horno de fabricación de clínica. Ese es el gran desafío, ¿no?, cambiar la matriz energética dentro de la industria, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ahí, bueno, ya hace muchos años que venimos trabajando, para que vos te hagas una idea, nosotros estamos, digamos, el horno donde se produce el clínquer, que es un mineral artificial intermedio dentro del proceso de fabricación del cemento, es un horno que funciona a muy altas temperaturas. Tradicionalmente, en Argentina, el combustible ha sido el gas. Yo los escuchaba, venían hablando ustedes de vaca muerta. Bueno, en Argentina tenemos esa suerte, que tenemos gas. Si no, el combustible tradicional en nuestra industria es el coque de petróleo, y lo que se está buscando ya hace muchos años es ir, digamos, migrando de esos componentes tradicionales, de esos combustibles fósiles tradicionales, a combustibles alternativos. Nosotros hace muchos años que venimos coprocesando biomasas, básicamente cáscaras, que se producen en el proceso de descascarado, no sé, del girasol, del maní, de determinados productos, que son un residuo, pero que pueden ser aprovechadas para aprovechar su valor calórico energético, ¿no? Esto se incorpora a nuestro proceso, sustituye combustibles fósiles, y nos permite ir reduciendo nuestra huella ambiental, ¿no? Sebastián, la verdad que sería ideal que un día, voy a hablar con la producción, te vengas al piso y le dediquemos tiempo a este cambio de matriz energética que necesita la industria cementera, y hacia dónde está yendo, porque hay muchas tecnologías que se vienen desarrollando que nos interesaría que le cuentes a la audiencia para que entiendan dónde está la visión de una industria cementera que se quiere descarbonizar y una industria cementera que también ve otras fuentes de energía. Así que vamos a quedar en contacto con la producción para invitarte al piso. Perfecto, Pablo, cómo nos tomo la invitación y nada, lo coordinamos. Dale. Encantado. Abrazo grande, que tengas muy buena semana. Bueno, igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego. Y era Sebastián Heller, director de Asuntos Corporativos y Legales de Cementos Avellaneda.